Bienvenidos a That's Not My Neighbor, Ese No Es Mi Vecino A ver, este juego últimamente ha estado ganando varia fama Porque trata de que tú eres, por así decirlo, como un guardia de seguridad Y tu trabajo es encargarte de dejar pasar o no dejar pasar a los vecinos o residentes del edificio Eres más o menos el guardia de seguridad del condominio, por así decirlo ¿Cuál es el problema? El problema está en que varios de tus vecinos son doppelgangers O sea, personas que imitan ser otras personas, pero que realmente no son ellas Son malos, criaturas tenebrosas, que quieren matar y acabar con la humanidad Así que tu deber es darte cuenta de quiénes son estos doppelgangers Y no dejar que pasen, porque si pasan, chingamos a nuestra madre Sin nada más que decir, recuerden que estoy haciendo stream todos los días en Twitch Por si quieren caerle y lo agradecería mucho, ¿vale? Comenzamos Ok, vamos a darle jugar Yo ya había intentado jugar una vez, pero perdí porque se me coló uno De hecho, ni siquiera me dijeron quién fue, pero se me coló uno, así que no pude ganar Vamos a intentar hacer esta vez una run perfecta y ver qué pasa Esto lo voy a omitir porque yo lo había visto Ya les expliqué todo lo necesario de todos modos, así que no hay nada más Pues bueno, claramente es una... Ay, ese gaito, perdón Claramente es una referencia a Monster Inc ¿Vale? Por el 3312 y el monito de este amarillo Buenas tardes, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Quiero ver una cosa Angus Cipriani Veo que usted sí está en la lista el día de hoy Sí, de hecho, todo cuadra, ¿eh? No se ve que sea Noel Nombre Angus, apellido Cipriani, apartamento del piso 103 Ok, soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como empresario 103 y efectivamente vive acá En la apariencia dice que usa sombrero, así que todo está bien Al parecer sí se identificó La apariencia sí coincide Solicitó el ingreso correcto Y está en la lista de hoy Todo bien, gente Bueno, señor Cipriani Vamos a confiar, ¿eh? Pase A puta madre, no envié la verificación, soy pelotudo Vale, cerramos la puerta para que no se meta alguien más Doctor... Ah, vale, este es William Afton Hola, William Afton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 03 del 01 Soy residente del edificio Mi apartamento es del 01 del tercer piso Veamos si sí es verdad William Afton tiene una esposa que es Mia Stone ¡Wow! Cejas robustas Usa lentes Cabello corto Nariz redonda Y cabeza cuadrada Y todo cuadra, ¿vale? También se le esperaba Y sí, efectivamente coincide el número de piso La fecha está bien El holograma está bien Y el número largo Termina con 6214 6214, sí Sí, está perfecto todo, ¿eh? Al parecer todo está bien Entonces todo está en orden Al parecer sí Pase usted adelante Señor William Afton ¿O debería decir, señor Topolganger? Pase Buenas tardes Hola Usted tiene una nariz muy peculiar Es grande y rosa Marica, marica No he visto a muchos humanos así, amigo Efectivamente A usted no se le esperaba el día de hoy Señor... Steven Root Boys Mira, la fecha la tiene bien Y el logotipo lo tiene bien La foto está... Lo que cabe bien Steven Root Boy Del piso 303 Soy residente del edificio Mi apartamento es el 03 Del segundo piso Perdón, ¿cómo? ¿Segundo piso? Pero... En su información me indica Que es del tercer piso No del segundo De hecho, sí 4242 A ver ¿De qué piso exactamente Dices que vienes? Del segundo piso Del 03 Margarita Si... Está bien Si me permite un segundo Steven Si me permite llamarlo así, señor Ya vuelvo con usted, señor Es un pendejo de mierda Tira mejor en el anexo, cabrón ¡Rápido, rápido! ¡Vengan, ayuda! Este tipo está loco ¡Quiere matarme! ¡Quiere entrar! ¡Vengan, vengan! Tengo miedo ¡Oh, Dios! Gracias, me salvaron Son mis héroes Ah, qué seguro me siento ahora, eh Oh, hola O lo que sea Igual y me estoy apresurando, eh Igual y estoy yéndome un poco Apresurado Quizás Y solo quizás Nada ¡Hola! ¡3312! ¡Una niña doppelganger aquí enfrente de mí! ¡Quieres hacerme mierda! ¡A mí y a toda la humanidad! ¡Por favor, manden a una patrulla! Ya no quiero seguir con este trabajo Oh, gracias a Dios Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por salvarme Madre mía, no sabía si iba a poder con esto, eh ¡Uf! ¡Ey, es el del Monopoly! Buenas tardes Al parecer se lo esperaba el día de hoy Alf Capuchín Bueno, el de la foto no tiene un gorro Pero Hace mucho calor el día de hoy, ¿no? Nunca estoy más protegerse del sol A ver, hay unas cosas que tengo que revisar antes de que lo deje pasar, ¿sí? Primero, la fecha está muy bien El logo está bastante bien ¡6347! ¿De qué piso dice que viene, señor Capuchín? Disculpe ¿Del 04 del tercero? No, 6347 y 1205 Sí, su identificación encaja con la descripción Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como abogado Dice que es abogado, así que sí, activamente Nariz grande, bigote prominente Usa un monóculo Usa sombrero Y la cara es redonda No le veo mal, la verdad Adelante, pues Todo cuadra con esto ¿Todo está en orden? Efectivamente Todo está en orden ¿Pude abrirme la puerta? Sí Adelante, por favor Creo que lo estamos haciendo bien Buenas tardes Hola, Gloria ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Gloria Este, faltan documentos aquí ¿Podrías ser tan amable de compartírmelos, por favor? Olvidemos hacerte mi solicitud de ingreso Aquí está No te preocupes Los errores pasan ¿Verdad, Gloria? Errores Como los doppelgangers Si sabes a lo que me refiero A ver, Gloria Del piso 02 Departamento 1 Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como banquera Efectivamente, es banquera Gloria Smich Gloria Smich 1150 6985 Ok, la identificación Sí corresponde Cara redonda Lunar en la mejilla derecha Cabello corto Y nariz redonda Pues sí La verdad es que sí Está muy bien Rasputi Eh, Gloria Puta, casi la cago Su esposo es el señor Arnold Smich ¿No? 5123 Usted entenderá que por la procedencia de los doppelgangers Debo de hacer una llamada Por si acaso No Con su permiso Hola, habla Arnold Smich Mi esposa no se encuentra en casa ¿Ya regresó? Pues parece que todo está bien, señora Agradezco mucho su confianza Parece que todo está en orden Y procederé a abrirle la puerta Adelante Hola, señor ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra McCloy Root Boys? Primero, no me dio la solicitud de ingreso Olvidé mostrar mi solicitud de ingreso Aquí está Soy residente del edificio de 3 Mi apartamento Ok, no dijo de qué trabaja Es muy listo este doppelganger 0303 0303 Tiene bigote, nariz grande Tiene barba de chivo Fuma Y siempre usa sombrero ¿Sabe qué pasa, señor? Que aún así no me convence Por favor Le voy a pedir que de un paso atrás Y no intente nada en lo que yo Hago esta llamada Hola, habla Steven Mi padre no se encuentra en casa ¿Qué? Mi padre no se encuentra en casa ¿Qué? ¿Entonces sí es? Ok, señor Perdón Y casi lo mando a la tumba Está todo bien Pase Bienvenido, señor Pase Por favor Que no mate a nadie Por favor Pero No esperarás Que te deje pasar ¿Verdad? Que tienes unas manos De doppelganger Que te cagas Saliendo del cerebro Francis Moses Realmente sí se le esperaba El día de hoy a Francis Se le ve cara cansada y tal Ese lechero de hecho Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como lechero Francis Moses Francis Moses Sí, está bien esto La verdad Del 302 Ok La identificación es 2355 8995 La identificación está bastante bien Y todo está correcto de hecho Lo único malo Pues son las patas de alienígena Que tienen el cerebro Identificación sí Apariencia no Señor Ah, mi apariencia ¿Manos? En tu cabeza No son manos Es un nuevo peinado 3312 3312 Un puto alienígena Raro viene Tiene manos en la cabeza Así como alienígena Y me quiere chupar el cerebro Dios Por favor, vengan rápido Gracias, señor Se lo agradezco mucho, eh Me salvó y salvó todo el edificio Es usted un héroe No exactamente Hola, señor Buenas tardes Ay, no Comenzamos mal Vale, esto está bastante bien Albert Sky Pitchman Ok, la identificación está bastante bien La nariz A ver, la nariz Concuerda con la foto Eh, zapatero, sí Número del piso También 0102 Tiene bigote Barbía prominente Nariz grande Sejas grandes Y cara largada Pues de hecho, sí Espera, no Oh, shit Es un error Déjeme hacerle una llamada a su hijo Él sabrá Hola, habla Robertsky Pitchman Ok, es el hijo Mi hermano Ah, es hermano Mi hermano no se encuentra en casa Ok Igual no creo que sea usted, señor No se ofenda, ¿vale? Pero no se parece, eh No lo voy a dejar pasar Lo siento Vuelve de la dimensión Donde viniste, alienígena Lárgate Puto Oye, con esa boca besas a tu madre Ay, ahora sí es Hola, lechero ¿Qué tal? Ay, no vas a creer lo que pasó hoy Francis Moses En serio Vale, soy residente del edificio Mi apartamento Es el 02 del tercer piso Ok 02 del tercer piso Ahora sí, hermano ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí Parece que sí es él 0302 Obviamente sin marco No va a estar él 89.95 89.95 Pues sí Al parecer sí es él Me da miedo, hermano Pero sí Creo que todo está bien, eh Hola, señorita ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oh, qué guau Pues al parecer Si se le espera el día de hoy Selene Sberts Selene Sberts Sí, sí, sí es, gente La fecha está bien El logo está también muy bien Todo piola Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como modelo Ah, se explica el voto A ver, piso 104 Ah, what the fuck Son dos gemelas Son dos gemelas, cabrón Las dos modelos, al parecer Qué pedo Rico Ok, solo que les cambia el lunar Es lo único Selene tiene el lunar en la mejilla derecha Efectivamente, lo tiene en la derecha En esta foto también Y en esta foto también 78.56 78.56 95.14 Está todo bien, eh Al parecer Parece que no tiene nada de malo Y además se le esperaba en la lista de hoy Así que Pues God Creo A la mierda Superman Buenas tardes Hola señor Don Perfecto O debería decir Natalan Pues mire Sí se ve que sea usted A simple vista Pero Debo de revisar primero Que efectivamente Sí sea usted Isaac Gauss Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como reportero Del piso 202 Es reportero Efectivamente Y en esta foto Y en esta foto de reportero Se ve exactamente igual Así que Pasemos a lo siguiente A 45.69 23.69 ¿Sí? Pues nada Parece que todo está bien ¿Entonces todo está en orden? Yo creo que sí Adelante Vale Hostia Pich, pich, pich Había visto en TikTok Que supuestamente Este tipo Era Un secreto Y que era muy difícil Que te saliera Pero no lo creo hermano Me va saliendo dos veces seguidas De hecho No se le espera Pich, piche El día de hoy Uy hermano Todo esto está mal Obviamente es un doppelganger Si le ponemos aquí Que no Me va a decir solo Pich, pich, pich Pi, 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 pich Pi, 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 pich Pi, pich, pich P, 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 pich, p Deja de hablar cabrón Ya entendí que no eres humano Oh dios No deja de hablar Señor Perdone Pero no es Claramente Deje de joder Protocolo de limpieza completado Excelente Voy a continuar con su trabajo Ay puta Me cagué No sé por qué hermano Creí que tenía la puerta abierta Hola Margaret ¿Qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? Empezamos mal No está en la lista Margaret Y también Adivine qué No me dio su carta Margaret Bubbles Pues sí Todo lo tiene bien La cosa esta La fecha esta Tiene unos dientes más amarillos De doppelgangers Que se caga Pero ¿Quién soy yo para juzgar? Tiene un ojo desviado Vale señora Su solicitud de ingreso No me la dio Lo siento Sí Olvidé mostrarme Su solicitud de ingreso Se preocupe señora Vivo en el tercer apartamento Del segundo piso Cabello rizado Ojo izquierdo desviado Nariz redonda Y sonrisa grande Yo creo que sí eh Ah Mentira El ojo izquierdo Está justamente aquí Muchísimo más desviado Que el de ahora Wow señora No creo eh Que hay de raro con mi apariencia Mire bien las fotos de mis papeles Y compáralas bien conmigo De un paso para atrás Manos arriba Voy a marcar 64 31 Habla Margaret No estoy esperando ninguna visita Ok señora Ok Lo siento Margaret Pero Eres una doppelganger Jódete Eh Puedes continuar con tu trabajo Gracias Ya casi terminamos el día ¿Otra vez usted? Ah pero este si tiene la barbilla Bien Ok Este si la tiene viola Digo no está en la lista Esperas pero Pero si Albersky Pitchman Soy residente del edificio Y mi apartamento es el segundo El primer piso Ok 14 65 63 54 14 65 63 54 Pues si De hecho si se ve que sea el Eh De todas formas vamos a llamar por si acaso Hola Habla Robertsky Pitchman Mi hermano no se encuentra en casa Ok Robertsky No Ustedes albersky Nada más de que no se le esperaba en la lista Al día de hoy No estoy en la lista el día de hoy No amigo Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista Eh No está Si no está en la lista Igual lo dejo pasar ¿No? Creo que si A tomar por culo Venga Ya está Ya entró Hostia Bueno Gloria Le voy a hacer una pregunta Y espero no se ofenda Vale Pero ¿Qué pasa con esos hoyos de la cara? Mi apariencia Si Su apariencia Mis mejillas Efectivamente Es que tengo piel de queso Ah Ok Tiene piel de queso señora Mira señora La verdad no me cae muy bien No la voy a dejar pasar Piel de queso Que mala excusa hermano Una exterminadita Aquí de chill Buenas tardes Que coño Bueno Roman Stinski Por más rara que parezca esa nariz Si se la esperaba el día de hoy Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como contador público Si pareces eh Se necesitan al diario del minecraft Que no me joda 4839 9684 4839 9684 Ok todo está bien de hecho Es contador Efectivamente Nariz grande Si Cicatriz en el mentón derecho También Cara alargada Una ceja Y usa sombrero Igual se me hace muy rara esa nariz Pero como las fotos son a blanco y negro Pues me chingo ¿no? Parece que todo está bien Adelante señor Dios hermano A como no sea él Me voy a divertir De verdad hermano What Ok Señor Su apariencia no está bien ¿eh? Me puedo explicar Que tiene la apariencia Que de raro con mi apariencia Dice el descarado Me ve igual que siempre Oh Dios Hermano Ok Vete a la mierda ¿Cómo tratan en serio De verme la cara de estúpido? Sé que la tengo Pero no lo soy hermano Eh terminamos Y es el momento de la verdad Resumen del nivel Topos capturados 9 Vecinos eliminados 0 Topos que ingresaron 0 Venga hermano Mi primera S En este juego Lo hicimos genial Gente Vamos Ahora si que si ¿eh? Oh my god Mmm ¡Suscríbete al canal!